Hola. Muy buenos días, muchachos. Es la mañana, los saludo desde River Church, aquí en la ciudad de Anaheim, donde vine a un foro de migración a contestar las preguntas de nuestra comunidad. Y empiezo con su pregunta, señora, ¿cuál es su primer nombre? Acompáñame aquí, por favor, y ¿cuál es la pregunta que tiene? Gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es Silvia y mi pregunta es que tengo un hijo que vive en Guatemala y yo me hice ciudadana apenas en este año. Entonces, ¿qué puedo hacer para traerlo? Y también me contaba usted fuera de cámara que tiene una petición pendiente para él hace muchísimos años. ¿Hace cuántos años? En el 2008. Bueno, ya quiere decir que él ha esperado por más de 10 años. Usted como ciudadano estadounidense, primero tenemos que chequear si la fecha de prioridad está vigente. Una vez que tengamos esa fecha, entonces se le puede pedir al Centro Nacional de Visas para que le dé una cita a su hijo, se manda la carta de sostenimiento. Así que usted pronto, Dios mediante, se va a poder reunir con su hijo. No dejen que la fecha de prioridad te vente, ¿ok? Gracias, muy amable. Al contrario, gracias a usted por su pregunta. Y por aquí tenemos otra pregunta, buenos días. Su nombre, por favor, y ¿cuál es su pregunta? Isabel, yo tengo un hijo que en unas dos semanas se va a hacer ciudadano, va a hacer su juramento Y yo entré con visa, entonces mi pregunta es, si yo entré con visa, ¿qué oportunidad tengo de arreglarla? Y también usted tenía preocupación, ¿por qué? ¿Por qué estaba preocupada? Porque he escuchado que las personas que entraron con visa y se quedaron van a enfrentar algún tipo de problema. Esta es información muy valiosa para nuestra comunidad, porque esa preocupación existe, pero eso no significa que la ley en este momento cambie. ¿Su hijo es mayor de 21 años de edad? Sí, tiene 22 años. De bien él salga de esta juramentación, va a tener su certificado de ciudadanía y el hecho que usted ingresó con una visa, que tiene buena conducta moral, me contaba que no tiene deportaciones, nunca ha sido arrestada, él puede registrar el ajuste de estatus para su mami y usted es una futura residente permanente legal. A no tener miedo, comunidad, tenemos que seguir luchando. Y nos vamos con otra pregunta, señora, buenos días, su nombre y cuál es su pregunta. Mi nombre es Erika, mi pregunta es, si yo quiero pedir a familiares, pero mi sueldo no es suficiente, ¿cómo puedo hacer? Y me contaba que quiere pedir a su papá y a su mamá, ¿verdad? Sí, correcto. Y usted es ciudadano estadounidense. Exacto. Pues inclusive aquí tenemos esperanza, comunidad, nosotros tenemos que seguir luchando, tenemos que estar informados, porque les cuento que aunque usted no gane lo suficiente, la ley de inmigración permite que usted pueda conseguir lo que se llama un copatrocinador, que gane lo suficiente, le ayuda a firmar la carta de sostenimiento para sus padres y sus padres llegan a unirse con usted aquí en los Estados Unidos. ¿Qué le parece? Gracias, muchísimas gracias. Es el derecho que usted tiene como ciudadana estadounidense.